Este miércoles se celebra el Día Internacional de la Actividad Física, es por esto que Inderva con su programa Actívate 100 organiza actividades deportivas para este día. Primero que todo, invitar a toda la población de Barranca Bermeja, es muy importante para Barranca Bermeja, para Santander, para Colombia, para el mundo y más para nosotros acá en Actívate 100, que todos los barrancaños vengan este miércoles con una camiseta blanca y se vinculen a todas las actividades que tenemos para ustedes, de los niños, adultos, deportistas, donde tenemos más de 12 clases especiales programadas desde las 7 de la noche hasta las 8 y 30 de la noche, así que los esperamos para que participen acá en el Estadio de Villa Zapata, en el programa Actívate 100. El evento tendrá 12 puntos de actividades físicas, entre ellas clases de defensa personal, yoga, rumba carnavalera, entrenamiento personal y mucho más. Tenemos clases de defensa personal, tenemos clases de yoga, tenemos clases de rumba carnavalera, tenemos clases aeróbicos, tenemos clases de entrenamiento funcional, de musculación, vamos a tener programación para tomar el índice de masa corporal, tenemos clases de recreación funcional y tenemos una clase de running básica para la gente que quiera aprender o tener esos tips para aprender a trotar a correr aquí en toda la pista, así que tenemos una serie de clases para que ustedes participen, para que vengan con la familia y se unan a este Día Mundial de la Actividad Física. La celebración iniciará desde las 7 de la noche en el Estadio Daniel Villa Zapata, Inderba extiende la invitación a toda la comunidad barranqueña a participar de este evento.